La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, realizaron 10 diligencias de registro y allanamiento en los barrios Villas del Coral y Los Naranjos, en el municipio de Puerto Berrío, donde fueron capturadas 6 personas por el delito de concierto para delinquir. En jurisdicción del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, nuestras unidades de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, en 10 diligencias de registro y allanamiento, logramos la captura de 6 personas, los cuales eran requeridos por orden judicial por los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes. Es de resaltar que estas 6 personas eran conocidas en el mundo delictivo con los alias de Yogi, Chivo, Cano, Guamboso, Larry y Camila. Asimismo, dentro de las diligencias de registro y allanamiento, logramos la incautación de un arma traumática tipo pistola, 18 cartuchos de diferentes calibres, 63 dosis de marihuana, 23 dosis de cocaína y 3 radios de comunicación. Según información suministrada por las autoridades, alias Juan Bozo, presenta anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, alias Larry por el delito de homicidio, y alias Cano, por utilizar ilegalmente uniformes e insignias. Es de resaltar que estas personas capturadas, algunas presentaban anotaciones judiciales por el delito de homicidio, por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y por utilización ilegal de uniformes e insignias. Después del proceso de judicialización, estas personas fueron enviadas a un centro penitenciario y carcelario. Asimismo, sacamos de la calle seis personas, las cuales se venían dedicando a actividades del hurto, actividades de la venta y tráfico de estupefacientes y también eran dinamizadores del homicidio. Esta actividad operativa se realiza en jurisdicción de los barrios de Villa del Coral y Los Naranjos, en jurisdicción del municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Finalmente, los capturados y el alucinógeno incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, un juez de la República de Colombia les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.